Decirte adiós y me faltó el valor Y es que a mí en tus ojos, tanto amor Qué fácil es decirte adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos Y te calcará con mi sanidad Y te hará soltar cuando te cerró Y te hará tu casa, todo el parque un lecho La noche te caerá Y te hará mi dirección, mi libertad Y te hará supo atribuyo en el sol Hay girando mi historia, el numarón Y tú que harás, saludarás, todo el beso olvidaré Y por la finala, tú me rubí Con tu pecho, a tu pecho, a tu pecho, a tu pecho. Con tu pecho, a tu pecho. Con tu pecho, a tu pecho, a tu pecho. Con tu pecho, a tu pecho, a tu pecho.